y bueno esto chicos estoy aquí en otro nuevo vídeo la verdad he salido bastante tarde del avión nada más y básicamente porque me he quedado elevado y no sé dónde voy a caer en las casitas de aquí estoy con la personaje que me atacó bueno con el traje mejor dicho que me ha tocado ahí en el look y royal por primera vez me toca algo bueno la verdad aunque yo quería que me toque más ese como es ese toquecito para reclamar en un día pero bueno qué le vamos a hacer me llevo una x m8 tengo un franco la verdad y yo franco no utilizo nunca en mi vida o sea yo un franco soy peor que yo que sé hermano yo franco no franco yo te prometo que no si comienzo a estar hablando no escucho el juego y si le subo el volumen se ve fatal se escucha fatal igual la primera vez se escuchaba muy mal pero bueno rezo porque está no está aquí ya no tiene la habilidad no tiene ninguna habilidad creo que sólo recargar más rápido no sé si me quería ser timo o no pero hermano es que en serio me he cagado yo creo que sí pero mira llevamos una mejora yo me he cagado no va a llegar la famas no veo a nadie de aquí ya me voy metiendo más en la partida lo único que quiero yo un poquito de gente o sea por el momento a encontrar unas armas decentes porque llevo una porquería de armas entonces eso bueno pues si para el franco también me das boquilla pues boquilla para el franco te miento a ver qué bien hecho este juego no quiere pasar por ahí no lo dejan llevo un casquete del mojón y medio mira a ver si lo coges ya muchísimas gracias botamos las balas estas bueno ya con lo que tengo ir a atacar a alguien de ir a atacar voy a atacar ahorita el problema lol parecía que alguien me disparó tengo una mochila al 97% llena porque tiene un ojo medio de no hay nada en estas cosas para dónde voy no sé a dónde ir no sé a dónde ir sigo con las famas mira aquí tengo un casco nivel 1 por lo menos en un casco nivel 0 esto tiene pinta de haber sido looteado ya anteriormente así que por aquí puede que haya gente el problema es ah mira que necesito ir a punto ese es el primer problema y el segundo es que necesito un honguito y no encuentre un honguito vale ya lo encontré necesito también un chaleco blindadito yo solo conozco no conozco ningún saco de cemento como se llama pero si hay uno que he escuchado que se llama sol es en Perú un saco de cemento llamado sol vale es del único saco de cemento que he escuchado yo y de los otros de aquí de mi ciudad yo no me sé los nombres soy bien mojón es que aquí son los nombres muy raros muy muy raros y largos osea yo no me lo sé pero creo que si hay el saco de cemento solo aquí no estoy seguro creo que que si había bueno a conclusión necesito un chaleco que parezca cemento osea que cada vez que me disparan me haga 3 de daño esto ya esta luchadisimo hermano bueno lo que necesitaba balitas del resto para correr aquí hay mas balas perfecto sigo corriendo por aquí no encuentro a nadie no encuentro a nadie mira lanza papa tan tan majo que es de hecho tengo el skin joder que rato te juro que rata para hacer eso que rata hay que ser para hacer eso joder se llama serrata por mas eso se llama serratisimo pues bueno chicos el video no ha salido largo no ha salido feo y asi toco nos vemos en la proxima espero les haya gustado la verdad y asi se veria la chica con el nuevo traje osea esta guapisimo nos vemos en la proxima adios a 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